Señoras y señores, el otro día caminaba acerca de la importancia de los nombres de las empresas. Las personas físicas, es decir, nosotros, y las personas morales siempre tienen un nombre. Y casi por lo regular, ese nombre es parte del éxito de la misma. Si no, todos los compañeros, los colaboradores, sobre todo los de ventas, se burlan entre ellos, así de Ese Plutarco, ¿no? Para mí que es hijo de Pluto, ¡y viene de Plutón! Así son. O qué tal la mamá que llega preocupada con la hija, así de Hijita, llevas tres años de casada y no me has dado nieto. Hijita, son tres años. Toda la méndiga dice, es por culpa del nombre que me pusiste, mamá. ¿Qué tiene de malo tu nombre? Sinforosa es bonito. Dices que cuando mi marido y yo nos quedamos por re románticos, él empieza así de, bésame, bésame, sinforosa. Y le gana la risa y mejor prende la tele. O, por ejemplo, el papá muy excéntrico. Le ponen nombres a sus hijos, así como Tiziano, Cassiano, Rogaciano, Ponciano. El cuate así, así medio intrigoso, ¿no? El clásico cuate intrigoso. Así de, oiga señor, ¿todos sus hijos, sus nombres terminan enano? Dice, no, el más chiquito se llama Próculo. Y así como estos nombres, usted puede hacer el traje a la medida para su evento. Evento especial, corporativo, todas las empresas podemos hacer un traje a su medida con datos y nombres. Y perfeccionar, hacer un traje. Porque Q es otro rollo.